¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Después de un día duro, largo, hoy viernes, viernes 30 de... viernes primero de julio, bueno, ya se están haciendo los trabajos en el hospital universitario, en donde, bueno, están participando cuatro peritos, y que de alguna manera van a tener una respuesta a lo que es el estudio de la exhumación que el día de hoy se realizó en el ejido de la Laguna de Labradores en el municipio de Galena, Nuevo León, donde están enterrados los restos de mi hija, que ahorita, bueno, están trasladados a la CEMEFO. Y, bueno, ya después de muchos acuerdos, que, bueno, de acuerdo a lo que se había acordado el día 23 de mayo, en esa comisión interdisciplinaria, en esa coadyuvación de la Fiscalía General del Estado, del Gobierno del Estado de Nuevo León, del Gobierno Federal, de la CONAVIM, de la CONACE, y de todos los que integran esta comisión interdisciplinaria, este, bueno, después de evaluar todos esos aspectos, se logra empezar la, las periciales, llegamos nosotros a las cinco de la tarde, aproximadamente, de Galena, y, bueno, se empiezan a hacer los trabajos ahorita como a las ocho, ocho y media, para tener, este, respuesta de, de lo que le pasó a Devani, de tratar de encontrar, este, la verdad, este, y, bueno, dentro de esas omisiones o o, este, de alguna manera, llamarlos de otra forma, cuestionamientos, se empiezan los trabajos ya a realizarlos, para mi familia, para mi persona, para mi esposa, y para mí, bueno, esto es, esto, un logro más en la, en el esclarecimiento de, de encontrar la verdad de, de qué fue lo que le pasó a Devani, vamos a tener respuestas rápidas, ese es el mandato de, de, del presidente de la república, hay que decirlo, de, este, del gobierno del estado de Nuevo León, de los, de la federación y de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, donde, este, después de terminar estas periciales que, eh, esperemos que sean pronto, pueden ser de 24 a 72 horas, ya les estaré informando, ahorita, en un ratito más, pues me regresaría, nuevamente a la, a la SEMEFO, para ver cómo van los avances, y, y, y bueno, de alguna manera, este, ese logro, de hacer la exhumación, y tratar de encontrar, la verdad, nos da una pauta, para que, este, haya más credibilidad, por parte de todas, nuestras autoridades, y de todas las fiscalías, también decirles que, inmediatamente después de que terminen, bueno, pues va a ser la, la inhumación, les digo, puede ser de 24 a 72 horas, y después de que terminen, ya nos darán ellos a conocer, una cantidad de días, este, para, para conocer los detalles, de la, necropsia, física, este, de Devani, y que nos dé la pauta, para que se puedan, volver a hacer las cosas, entonces, pues más que nada, ese viene siendo el mensaje, agradecerle, la muestra de apoyo, recibimos muchas muestras, de apoyo, de mucha gente, que, nos mandó su veladora, que lo subió en, las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, este, en el Instagram, de nuestras redes sociales, oficiales, les agradecemos de corazón, todo lo que, lo que han hecho por nosotros, seguimos luchando, seguimos en, en esa búsqueda, de la verdad, gracias a Dios, este, pues estamos ahorita, un poco tranquilos, en ese aspecto, si con muchos sentimientos, encontrados, este, empatía, de mucha gente, que nos ha dado el apoyo, de, este, de certeza, que es lo que nos va a dar, la, la, la autopsia, de, este, de sentimientos, huecos, en nuestro cuerpo, por estar haciendo esto, pero bueno, de alguna manera, con mucha fortaleza, mucha credibilidad, en Dios, para poder encontrar, esta verdad, y bueno, para seguir creyendo, en nuestras, en nuestras autoridades, en nuestras fiscalías, sobre todo, este, en nuestras agencias estatales, de investigación, que hagan, bien su trabajo, que, lo hagan con mucha, certeza, y que, bueno, pues es su trabajo, por eso les pagan, bueno, de alguna manera, como toda profesión, reconocerles, que, que hagan bien su trabajo, reconocer, también, que, gracias a esa, conyugación, bueno, se está haciendo, esta necropsia, que, hasta donde yo sé, pues es algo histórico, pero bueno, de alguna manera, dejar tranquila, la sociedad, y de que, se pueden, hacer muchas cosas, para, futuras, situaciones, que estemos pasando, con esta sociedad, agradecerles, a toda esa gente, infinitamente, los queremos mucho, queremos cerrar, este, 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 ciclo, para poder dejar, descansar a nuestra niña, pedirle perdón, por lo que estamos haciendo, el día que sea necesario, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, este, para de alguna manera, este, tener esa certeza, de lo que andamos buscando, y, sigan creyendo en nosotros, y, este, mañana, ahorita en un ratito más, volveremos a la CEMEFO, para ver como van los trabajos, y bueno, este, informarles, el día de mañana, cuáles fueron los avances, y decirle gracias, gracias a todos, que han creído, en un servidor, que han creído en mi esposa, que han creído en nosotros, y que no les vamos a fallar, y que vamos a seguir luchando, por encontrar la verdad, muchas gracias, a todos los medios de comunicación, que estuvieron ahí, desde ayer, en el ejido de Galeana, hoy, el traslado, o sea, mucha gente que fue, y que, mucha gente que en las redes sociales, nos dio su apoyo, mucha gente que, que no sabíamos, este, nos apoyaron también, en el hospital universitario, y bueno, también bien agradecidos, a todas las feministas, que anduvieron por ahí, este, tratando de encontrar, la verdad, por todas, porque, así era, ellas decían, que, que por todas, bueno, muchas gracias, a todos ustedes, y, los queremos mucho, saludos, y, 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 Gracias.